Hola, 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 hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a este nuevo programa de Primera Necesidad por El Carro TV. Tenemos un programa increíble con mi gran amigo Julito Palestro, que me acompaña hoy en día. ¿Cómo estás, Julito? Muy bien, muy bien, semillito. Y tú, hermanito. Sí, una semana maravillosa, compadre, de mucho emprendimiento, de mucho trabajo y muy bacán. ¿Cómo te ha ido a ti, hermano, esta semanita? Acuérdame. Perfecto. Se me hizo súper corto esta semana. Lo pasé increíble, así que estoy muy contento. Así que, bueno, Julito, comprémonos a la gente lo que tenemos hoy día. hoy día tenemos grandes, grandes invitados tenemos dos invitados perdón quería contar simplemente que tenemos tremendos invitados, Emilia, de verdad que esta semana te pasaste compañero no, hoy día nos pasamos así es, tenemos un gran cocinero, un gran amigo yo soy un admirador de este gran personaje, lo quiero nombrar animador tremendo chef, rostro de televisión, rostro de campaña rostro de, hoy día hice la tarea de googlearlo, y te muere la cantidad de trabajo y cosas increíbles que ha hecho en su carrera y nos va a estar contando así que vamos a estar hoy día con Álvaro Lois un abrazo para Alvarito, ¿cómo estás Álvaro? ¡Ay, no, yo, pues hoy! ¿Qué tal? ¡Qué tal, hermanito! 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 ¡Llegó a mi casa, Carlos von Mille, hombre! ¡Llegó Christopher Carpenter! Por favor, Michelle, permítame saludarlo, semillita, por favor. ¡Baru! Michelle, permítame saludarlo, darle mucho la bienvenida a nuestro programa de primera necesidad y a verdad, felices que estar contigo. ¡Semillita! Gracias. Muchas gracias. Primero que todo, mierda, mierda, que le falla muy bien partir con estos emprendimientos. A veces se ven tan fáciles, pero la gran mayoría no tiene idea todo el sacrificio que hay aquí, más que capacidades, porque las hay, pero lo que hay es profesionalismo y entusiasmo. En entusiasmo es el que va a avanzar. Van a haber días que va a ir aquí. Ahí quemás, se derraman, se derraman, se derraman. Y después te entusiasmas de nuevo, así que de verdad, muchas gracias y la mejor de las vibras. Y yo creo que me gustó el nombre, Primera Necesidad. Primera Necesidad, la comida y el alcohol. Así que muchísimas gracias, hermanito. Por favor, Semilla, no nos olvidemos de las chicas de Mariposas del Cabo, por favor. Así es, amigo mío. Como la semana pasada, en nuestro primer programa, le dedicamos el primer programa a ellas, ¿cierto? Y hoy día nuevamente la quiero mencionar. Están con nosotros y le mandamos un abrazo enorme a todas las chicas privadas de libertad, ¿cierto? De esta fundación que se llama fundacionmariposadelcaos.com, ¿cierto? Te cuento que puedes visitar. Así es. Puedes visitar y ser socio para ayudar con la inserción de mujeres en el centro penitenciario de Guachalalume, aquí en la Cuarta Región, muy cerca de mi hogar, ¿cierto? Hazte socio, como nosotros, porque estar privado de libertad no es lo mismo que estar privado de dignidad. Así que un abrazo para todas las chicas. Excelente. Un aplauso. Un aplauso para cada una de ellas. Muchísimas gracias. Oye, Julito. Semilla, dime. Te quiero contar también que tenemos un segundo invitado que nos va a acompañar en la segunda parte de nuestro programa, ¿cierto? Y hablamos del gran, gran cantautor nacional, gran amigo mío, es cantautor, empresario, es una gran persona, un gran amigo mío, así que más ratita nos va a estar acompañando también Alejandro Chir, para toda la gente que nos está en el canto, nos va a estar guitarreando, nos va a estar mostrando sus canciones más famosas, grabadas en México incluso. Así que nos va a estar... Tiene unas canciones hermosas él. Yo también encantaría, lo estuve muy bien, tiene unas canciones preciosas. De hecho, Semillita, me encantaría también comentarles que hoy día, hoy día, yo por ejemplo les voy a preparar un cóctel maravilloso, de hecho, es la idea. O sea, Álvaro, te encantaría tomar tu cóctelito conmigo, ¿no? ¿Obvio? Dele, dele, dele. Perfecto. ¿Qué tiene una? Está muy bonito. ¿De qué es esta tarde? Cuéntanos, cuéntanos. Esta tarde, esta noche, esta noche me encantaría pedirte de nuevo una petición. Meditar este programa a las cosas sustentables, a todo lo que sea más bien productos de reciclaje. ¿Qué opinas tú? ¿Estás de acuerdo? ¿Se lo dedicamos a la sustentabilidad? Sí, perdona. ¿Qué tiene ahí en los frascos? Mira, es una gran pregunta, Álvaro. Estos son whiskeys hechos de cerveza de desecho. Miren lo interesante que es. Porque de lejos lo veo como una mostaza, entonces hay que estar curado. No, 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 no. Tiene como mostaza. Álvaro, no, esto no. ¿De qué chucha la permelada? Tiene papaya. Tiene papaya. ¿Cachai? Este tiene huesillo. Tiene huesillo. ¿Cachai? Estos son whiskeys hechos de cerveza reciclada, como te decía yo. Y este producto, la característica fundamental que tiene es absolutamente hecho de cosas sustentables. De hecho, ganó el año pasado a la mejor idea de bar, de artículos para bar, de hechos de sustentabilidad. Imagínate, de la cerveza que todos los barriles sobran siempre, ¿cachau? Sí. Exacto. De esa cerveza, de ahí se hace bueno. Pasa un proceso de reciclación y pasa una destilación. Y ahí salen estos productos, ¿cachai? De tres destilaciones, salen estos productos y después se agregan algunas frutas, aroma, a inerberry, canela. Esos señores son, esos son auspiciadores, son canjes, porque si hay que nombrarlos. Son amigos míos. Son amigos míos emprendedores, tal cual. Amigos míos emprendedores que crearon este producto. Ellos se llaman Revolución Moinchen y es Alan Vick es Chile. Alan Vick es Chile son los creadores de este producto y los personajes son Celso Loyola y Jürgen Glass, dos tipos que son maravillosos. Yo los felicito, porque yo, conociendo varios productos también y también entiendo bastante destilación, no tenía ni idea, siendo honesto, que se podía destilar triple estilado, o más, Por supuesto. Un clase de cerveza, ¿cierto? Sí, recuerda. Recuerden que la destilación es la extracción del alcohol de los fermentados. Así es. Eso simplemente es una destilación. Si tenemos un fermentado y así tiene alcohol, pasa a una destilación y hacemos esto. Y hoy día tengo un cóctel maravilloso que mientras vayamos conversando, semillito, yo voy a ir preparando mi cóctel. ¿Te parece? Es un cóctel que tiene un monje de canela, jugo de pomelo, mira la botellita bonita, y un sírop que es como un almíbar para ustedes, los cocineros, es un sírop de romero. Un sírop de romero, es una goma limpia, exactamente. Eso va a ser mi cóctelista y lo voy a sellar con tonica. Simple. Largo, bonito y precioso. Y mire, y aparte de eso, vamos explicándole toda la terminología técnica porque además de alguno debe estar viendo ahí un dioseto más nomás y no me están hablando de cero, que esta verdad te pone tan volado. Por eso dije, por eso dije, por el primer programa. Un sírop es muy parecido con el primer programa y eso es hecho una almíbar. Es una almíbar, es hecho un litro de agua con un kilo de azúcar, se pone la herrita, y listo, y se crea una azucarita, una azúcar líquida. ¿Cuántas veces ustedes se comen una torta de esta antigua de bien remojada? Esa misma cara que le ponen a la torta y ya la están metiendo en un copete. Claro. ¿Sabes para qué? Y de hecho, ¿para qué lo utilizan? ¿Para qué? Lo utilizan, disculpa, para pintar también cuando están en las despensas, en los mostraros, las tortas, los pasteles con frutos, los van pincelando para que se vean brillantes, se vean bonitas. Mira el barito, mira el barito, mira la semilla, más encima, el cóctel de hoy día, le voy a poner una bombilla, que es una bombilla hecha de cobre, es como para ya evitar cero bombillas, cero plástico, y estas bombillas de cobre vienen así, y las hacen unos amigos que son de punta arena, se llama Organic Patagonia, y ellos hacen esta bombilla, y esta bombilla tú la puedes llevar siempre en tu bolsillito, y la ocupas para tomarte tu cóctelito. ¿Ven? La curvatura es natural, esa curvatura es para hombres, o es para hombres? Es natural. Ah, ya, ya. Ya, no, qué preocupes. Esa es la segunda funcionalidad, tiene una segunda funcionalidad, quizás. Hay una que va para la derecha, y otra que va para la izquierda. Ahí, o ahí, dependiendo para qué da. Depende, depende, de qué da que da. ¿Quién es loco? De tu similares. Ahí está, semillita. ¿Y usted qué nos tiene para comer hoy día? Mira, mientras preparas tu traguito exquisito, que estoy bien atento, porque me encanta lo que estás haciendo, mira, te voy a contar lo que hice yo. Yo tengo acá una pizza margarita, súper simple, y una pizza con esta famosa masa madre, que tanto está de moda, ¿cierto? Así que estoy... No, no, está de moda esa weá. Todos con masa madre. No, vos me decís levadura, yo te corto, te apago la weá. No, me voy de esto. Mira, yo quiero ser súper honesto, ¿verdad? Cuando yo empecé con las pruebas, te cuento Alvarito, yo que en mi restaurante no vendo pizza, pero ahora, como estamos en un formato delivery, como estamos en un formato todo para llevar, la pizza es más cercana a ese formato. Entonces, la sumamos, y después de varias pruebas, créeme que hice muchas recetas distintas, llegué finalmente a una receta con masa madre, y créeme que tras un estado totalmente distinto. La crocancia es distinta, la verdad que se eleva distinto, más fácil trabajarla. Así que, bueno, eso estoy preparando, estoy preparando, cierto, esto. Así que, Julito, te acompaño con un pedacito que se vayan. Excelente. Bueno, la receta de crocan sería dos onzas, recuerden que onzas son 30 centímetros cúbicos. Alvarito, ¿tú sabías eso? Sí. Ok. Una onza son 30 centímetros cúbicos, y estas cosas se llaman jiler, son unidades de medida, que son como tu vasito que te tomas el tequilita, ese funciona perfectamente, y agregas dos onzas de revolución, monche. Exacto, le agregamos eso al vasito con mucho hielo, siempre, ¿ok? Después, juguito de pomelo, juguito de pomelo, una onza. También, se la agregue, y para el dulzor del cóctel, ese sirve de romero que hice, maravilloso, está muy rico, sin tiar los aromas que hay aquí, es muy agradable. Tenemos nuestro cóctel, voy a refrescarlo un poco, siempre con las herramientas, debe generar un contraste, un golpe en la cabeza, el romero, de ser un romero, mentonado, rico. Es delicioso. Lo acabo. Romero, yo creo que es una de las canelas. Es maravilloso. Y ahora agregamos la medida de tónica, ¿ok? Esta es una tónica normal, ¿ok? Cualquier tónica puede servir. Vamos a agregarla con un poquito de estilo y magia. La destapo. Le encanta el huevo, ¿eh? Le encanta, ¡Ah, mierda! Le puso la gotita en la mano a este huevo, no, tiene un torbillito. No sé si se ve el aire. ¿Ok? Ya, ¿vale? Y ahí está. Listo. Vamos a hacer un levante, como se llama en la costería, que es levantar un poquito para que se mezclen las cositas y vamos a poner nuestra bombillita para beberlo en nuestro corte. Ahora, Julio, es importante usted que está haciendo todos esos movimientos que de repente la gran mayoría de los que no saben de bar, de cocina, de pastelería, de repostería, de toda esta locura que está relacionada con la gastronomía, de repente dice y tanto movimiento que hace este hueón, ¿para qué hace eso? Al final todos tienen su técnica detrás. Todos tienen su técnica. El revolvete primero con el vaso, con el revolvedor le diste vuelta con la cuchara es para que se pone de enfriar la copa y eso es. Y más que eso, más que eso, Alvarito, la cuchara, cuando ya meto dentro del vaso, rompo la burbuja de la tónica porque el metal mata la burbuja, ¿cachai? Por eso se hace un levante nomás al final y así se mezcla todo con la burbujita y queda con todo su bromita perfecto. Bueno, lo voy a probar. Por favor, quiero brindar con usted y un gran saludo a Álvaro. Muchas gracias y semillas nuevamente por estar juntos, tus muchachos. Abrazo, amigo, abrazo, amigo. Oye, yo quiero aprovechar la instancia, ¿cierto? Para aprovechar a Alvarito, porque Alvarito es un personaje y yo he tenido la suerte de participar con Álvaro ya en más de alguna fiesta nos hemos encontrado y hemos tenido grandes y largas conversaciones. Así que le quiero preguntar un poquito a Alvarito de, primero que todo, ¿cómo te has reinventado? ¿Cómo has vivido la cuarentena? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu trabajo? ¿Tu familia, por sobre todo, la salud, etcétera? O sea, mira, la familia bien, estamos desde el 19 de marzo, 19 de octubre, 19 de marzo, encerrados por decisión familiar, nosotros dijimos, nos encerramos, yo, simple, vi las noticias, dije, en Italia está la cagada, en Francia está la cagada y en España está la cagada, es imposible, es imposible que en Chile nos quede la cagada. Tenemos que ser muy chauvinistas para que nos digan que cuando tú escuchás y que alguien te dice, nosotros estamos mejor preparados, o sea, si fuiste capaz de derrubarte un banco en talca, no te creo absolutamente nada. De hecho, fuimos los jaguares de América, como muchos padres, los jaguares. Entonces, yo dije, no, este weón me está mintiendo, por lo tanto, hay que hacer todo lo contrario, si me dice, corre, porque aquí va a nevar, no, guay, quédate aquí porque no va a nevar, ¿cachai? No vayamos para allá, tienen que hacer lo contrario. Entonces, nos encerramos, de ahí estamos encerrados el 19 de octubre, perdón, nuevamente de marzo, de ahí no nos mueve. Alvarito, me disculpa, tú haces un programa, ¿cierto? Tú estás al aire con un programa. Tengo un programa y también... Lo estás haciendo desde tu casa, me imagino. Desde mi casa, grabamos desde, vamos todos los días a las cuatro y media de la tarde y ahora vamos a cambiar el horario a las cuatro y después a las tres o cuatro porque hemos ido cambiando así y nos vamos yendo más para la hora de almuerzo para poder generar una... Ese enlace. Una, ¿cómo se llama? Una parrilla programática bastante... Una carta de gán, ¿cómo se diría? Pero partida a nosotros. Y la parte de la casa, el tema es que el resto de esto de salir a cocinar al aire libre fuera de Santiago ha sido imposible. Después, todo lo que es evento y cosas así no se van haciendo, entonces, te merma, te merma considerablemente y ahí empiezan a sufrir las líneas de crédito, las... Y ahí te da encuesta cuando vos soy clase media, clase media, clase media, ¿cachai? Y vos te metís a la FP, oye, ¿puedo? No, no podís porque no soy clase media. Después a la salud... Oye, y respecto de eso, por supuesto que me imagino que vas a retirar el 10%, voy a retirar el 10%, que no es mucho, pero que lamentablemente una parte se tendrá que ir a pagar las deudas que podéis tener, que son deudas como la gran mayoría de los chilenos, que son deudas que no... Porque yo no tengo un auto al año, tengo un auto desde hace 10 años, tengo un crédito hipotecario y cosas así, por lo tanto, no es para pagar las deudas porque me renové el celular y me compré un zapato 400 lucas, ¿no me cacháis? O sea, ¿es que alcanzo de invertir algo? ¿es que alcanzo de invertir en algo? Sí, yo creo que una parte hay que generarla no para pagar tanto las deudas, yo creo que hay que generarla para poder invertir y hacer el negocio ya que viene esta plata. Ahora, para los que no están escuchando... Así es que vendí frutos, claro. Pues padre, te gustó, antes de que saliera el 10%, un mes atrás vi la cartola y ya había perdido un 10%. Entonces yo dije, chucha, que me pasen ahora ese 10% que bueno, y todos me dicen, no, es que vas a tener menos sueldo cuando te jubiles, todo, me van a seguir quitando el 10% todos los años, por lo tanto, bueno, ese 10% que lo ocupe yo y no que me lo coman estos hueones, ¿me cacháis? y lo más importante es que un 10% que te corresponde a ti, que lo trabajaste, fue en base a tu trabajo, levantaste tu plano, hueón... Nada más, entonces, en ese sentido hay que seguir en esa labor, creo que hoy día hay que ser súper responsable también con lo que uno manifiesta, con lo que uno dice, creo que hay que, si vamos a sacar esas platas, hay algunos que están siempre mucho más cagados que uno, hay que valorar lo que tenemos, ¿cacháis? y ahora otros dicen, no, estoy desesperado, no sé qué hacer, he cerrado, la cuarentena me tiene loco, los cabros chicos, la verdad, tener luz y agua también, gas también, tener internet también, pedir, claro, ¿cacháis? Claro, hay que remarla, claro, todo en las vacaciones, hueón. A mí complejo es cuando una señora te dice, yo trabajaba bien todo y que desempega y hoy día tengo que ir a buscar una olla común comida porque lamentablemente no tengo para parar la olla, ¿me cacháis? Eso es lo mismo. Los testimonios han sido terribles. Pero por lo menos tenía un techito, ¿cacháis? Y hay gente que ni siquiera tiene un techo donde puede estar. Que no lo tiene, ¿cacháis? Entonces no me puedo poner en la que estamos tan cagados. Y lo otro es que también la cuarentena, ¿a quién le afecta más? Al hueón que no se quiere encontrar con sus miedos, ¿cacháis? Claro. Lo peor que te puede pasar es que tu conciencia, tu inseguridad y tus problemas sociológicos y psicológicos te van carcomiendo día a día. Entonces, algo que te mantiene tranquilo, claro. Oye, Alvarito, y en tiempos normales, así otra pregunta, en tiempos normales cuando esto estaba todo normal, ¿cuáles de todos los programas que has hecho, ¿cuáles son los lugares que más te marcaron? ¿Es el lugar más lindo que la chucha que dijiste vos? ¿Qué suerte, qué afortunado soy de que estoy trabajando en este lugar y la posibilidad de cocinar en un entorno quizá en el bosque? Bueno, permiso. Semillita, permiso, permiso, Alvarito. De hecho, te he visto en unos programas maravillosos cocinando el aire libre, que he encontrado que han sido las recetas más exquisitas del mundo y de verdad que esos parajes son hermosos. Esa hueá se ve la raja, esa hueá se ve la raja, pero puta, picar perejil y cilantro, hueón, con una ventorela de 150 metros cuadrados, 150 metros kilómetros de viento, hueón, en el NIL la mucha, te podéis cagar, entonces al final te decís, ya esta hueá va a hacer la rústica y la vamos a hacer así, hueón, la tiráis el aceite rápido para que pegue a la hueá. Ahí está, la vida, la vida. Ahora, el lugar, a mí, a mí hay un lugar que de verdad me voló la cabeza y afortunadamente por errores de la Armada fue, y tuvimos que volver, fue Juan Fernández, el archipiélago Juan Fernández, está ahí hueviando, fuiste a Juan Fernández, Bueno, es que, a ojo cerrado, Chile es maravilloso por todos lados, vos donde te vayas, o sea, yo he podido recorrer Chile harto, harto, tanto por recomiendo a Chile, por sabores sin límite que este otro me miraba, por en forma individual también, pero en particular, pero yo creo que Juan Fernández es una huevada que tú decís ¿qué es esto? Porque nadie tiene idea que, Juan Fernández hoy día se reconoce por dos cosas, uno, por un, lamentablemente le pusieron la isla maldita a ITVN y más todo el público, más todo, en medio de la muerte el tsunami no les pegó tanto desde el punto de vista mediático porque voy a decir ya, este es un tsunami corriente para los cerros y no te va a pasar nada, en este caso, como son la bahía de Camberland que es el único lugar habitable de Robinson Crusoe porque está Robinson Crusoe ¿qué hay desierto en eso? ¿qué cosa? ¿es de Robinson Crusoe? ¿esa isla vivió Robinson Crusoe? no, Robinson Crusoe no existió nunca, fue creado por fue creado por Daniel Defoe ¿cachai? perfecto no es que entonces lo que pasa ahí en la Camberland en esta bahía es que es la parte plana entonces el mar lo que hizo fue entró y se llevó ¿cachai? y esta cuestión fue y tampoco fue una ola sino fue una subida porque es como si yo tiro agua para allá entonces pongo una tabla aquí y otra tabla acá entonces no tenía una ola pues tenía una subida de agua y se te lleva todo ¿cachai? por arrastre de vuelta bueno por arrastre de vuelta entonces yo fui antes del tsunami en el 2009 fuimos a por recomiendo Chile íbamos por 7 días a los 4 a la armada porque fuimos en un barco en un barco de guerra una barcaza que hacen sociabilidad y todo este tema entonces estas barcazas te llevan materiales y estas barcazas se llaman porque abajo es como un ferry que tiene una cuestión plana que la wea se mueve para allá se mueve para acá literal 28 horas para allá entonces abajo vienen camiones ripios todo lo que queráis entonces se conecta y fuimos a ver y nos devolvieron entonces después en noviembre de ese año perdón fuimos en noviembre del 2009 y en marzo del 2009 y en noviembre del 2009 también fuimos y en el 2010 viene el tsunami y después yo tuve la posibilidad de hacer un trabajo colaborativo con el grupo de estas cooperativas de gastronomía y turismo en donde me contrataron y me dijeron ¿sabes qué? ¿queréis venir? yo les dije por cero pesos me llevan y me traen y hacemos todo entonces trabajamos en una guaya súper potente y súper atractiva en donde la gran mayoría de la isla no se conocían entre ellos ojo yo conozco Julio Balestro yo conozco Sergio Semilla pero dentro del pueblo sí como que algo hace pero no entonces yo llegué y Julio ¿qué haces tú? ah ¿vos necesitáis el almíbar? sí es que me cuesta hacerlo que te lo haga Sergio Semilla pero sí ese guión no hace y este otro me había dicho no si yo lo hago entonces pongas a trabajar justo un par de hueones conectividad lo conectaste y Juan Fernández como lugar es realmente espectacular porque en el lado sur te encuentras con el norte de Chile y en el lado norte te encuentras con el sur de Chile sur vegetación vegetación y en el otro lado desierto puro ¿cachai? entonces es una cuestión realmente espectacular ahora desde el punto de vista murallones cerros espectaculares tenés una vegetación maravillosa pescado marisco la langosta no es todo y no tenés el cangrejo dorado la breca la vidriola el pulpo te podés pegar en la cabeza con lo que tenés entonces a mí Juan Fernández es un lugar muy bonito a mí la llegada de Juan Fernández siempre me llama la atención porque tengo entendido que no son grandes aviones comerciales son más bien avionetas los aviones que se caen son los cazas de la fuerza aérea por mal manejo por porfiado porque le dijeron no salgan después las dos de la tarde por soberbio salen a las tres y media no llegan tanto peso llegaron mucho peso no le hicieron caso al viejo que se llama a Don John que el weón que te mira literal mira hoy día no hoy día no la llegada la llegada en barco también es terrible porque son como cinco días después de en tierra son 28 horas que te tocan 28 horas 28 horas la distancia es muy corta si es un Santiago Temuco si Santiago Temuco esta cuestión es Valparaíso Temuco ¿cachai? pero para eso hacia el mar claro eso entonces es muy cerca entonces lamentablemente Chile entero le ha pegado la espalda a Juan Fernández y hoy día Juan Fernández por fin están bailando con la bonita porque son los únicos que no tienen coronavirus ¿cachai? están tan aislados que son los únicos que no en algún momento les pueden pero es un lugar realmente espectacular ahora hay otro lugar de Ile Pascua también a toda raja después lo que todo lo que es Patagonia más para abajo ¿cuántos años lleváis en la tele? tú eres conocido entre nosotros en el rubro gastronómico por el pelado de la tele ¿cierto? y lleváis mucho el rostro de mega el chef tallero también el chef yo soy de los Andréa después mucho gusto después mucho gusto gente como tú que era un matinal de chilevisión después hay varios recomiendos chile después puse un estorzo espera un poquito estoy sin oye semillita por mientras recordando a la gente ¿dónde tienen que suscribirse para el canal? amigo mío te cuento ¿cierto? invitamos a toda la gente a suscribirse al Carro TV suscríbanse ya somos más de 15.000 suscriptores ¿cierto? y lo pueden hacer en triple visitar la página www.elcarro.tv.com y suscribirse tanto en YouTube como seguirnos en Facebook y en Instagram también en todas las redes sociales estamos presentes así que esperamos que sigamos en esta campaña de sumar y sumar suscriptores y se unan a nosotros para seguir de hecho semillita te acordás que hicimos un pequeño desafío de juntar 200 seguidores nos ha ido bastante bien así que debemos seguir en esa senda y con Alvarito por favor que la gente recuerde suscribirse a RobaElCarroTV en las plataformas de Facebook y en la plataforma de Instagram así que en YouTube Alvarito por favor no, no, no yo quería preguntarle a mi amigo director ¿cierto? si es que ya pasamos al invitado Alejandro Chirpa sumarlo también a la conversación no sé si está presente sería genial escuchar una cancioncita no un temito sería muy bien dale vamos a esperar que se conecte ¿cierto? Alejandro está por ahí está desde el bolsito así que nosotros mientras lo podemos estar esperando oye Jurito yo me hice una pizza y estoy solo oye oye se me dice qué chistoso lo que te dijo Álvaro en cuanto a la pasamadre todavía me acordé me mencionáis la legadura es que no es que en este país mira mira vamos pelando este país es muy especial si en esta cuestión mira aquí hoy día si vos no haces pan soy un pobre o sea no existía ahora antes de confinarnos era el hueón sorrón del asado no hueón yo el asado yo la parrilla yo pongo la mano encima entonces la hueá queda cocida porque la infiltración de la hueá y hoy día es porque moda nos ponemos de moda entonces tú decís ah pero no te vacías tantas revoluciones y somos cocineros no más no nos ha pasado ni tuviésemos la vacuna el coronavirus te crees un viaje a la NASA como unir a Trump con con Jan Jung de los guan de 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 ya te creo esa hueá es compleja pero esto eso no es complejo po wey no ahí está Alejandro oiga Alvarito ahí está Alejandro bienvenido Alejandro bienvenido ¿cómo estás? bien ¿cómo están ustedes? hola hola muy bien Alejandro aquí estamos con Semilla un aplauso aquí estamos con Semilla con mi querido Semilla y con mi querido Chef Álvaro Lloyd así que bienvenido cuando son yo estuve en el centro de María y vi que tienen unas canciones muy buenas compañero qué rico el cóctel que está preparando un saludo para todos espero que estén muy bien hoy muchas gracias salud salud para todos chicos mi chef salud oye le quiero contar a la gente que Alejandro es un gran cantautor nacional y vive en la misma región que vivo yo somos seremenses ambos así que somos muy amigos esto es una confesión y lo conocí hace mucho tiempo y me ha demostrado ser una tremenda persona un tremendo profesional un gran empresario tiene un bar increíble que es una fiesta constante de lunes a lunes así que también sumarlo a la conversación y preguntarte lo mismo que al barito ¿cómo has vivido en tu bar cierto? yesterday también para que te puedan seguir la gente ¿cómo has vivido esta cuarentena? ¿cómo se lleva todo este momento? ha estado complejo ha estado complejo el tema de poder resistir al empate ¿no? que al daño colateral de la cuarentena y todo porque tenemos que tener cerrados dedicados a nuestro duro en la noche en la bohemia y el toque de queda nos restringe en un cien por ciento entonces hay que reinventarse de una u otra forma o más que reinventarse por eso tal vez sobrevivir ¿no? porque la idea es que oye Ale cuando pase esta hueá ¿cómo vamos a huevear hueón? ¿cómo vamos a jugar la quimica ¿cómo vamos a jugar ¿cómo vamos a jugar a estar afuera pensando lo mismo? así como pinchándome pinchándome la vemos oye les cuento nosotros acá en la Serena no hemos tenido cuarentena aún entonces Álvaro también te cuento nosotros a diferencia de Santiago yo te he escuchado con una paciencia porque igual hay que estar encerrado Barbarito ¿cierto? hay que estar encerrado en la casa quizás no sí de acuerdo pero quizás no todos los espacios son lo mismo hay gente que quizás está mucho más negada más personas ¿cierto? entonces nosotros acá en la Serena y nosotros acá en la Serena no hemos tenido cuarentena todo funciona exactamente igual el mall abierto la calle está llena el comercio etcétera entonces nosotros recién ahora el martes y esto de manera lo digo así lo cuento entre nosotros porque creo que el lunes o martes ya se decreta la primera cuarentena acá en la región si nosotros estamos pasando paso a paso para afuera claro igual en la cuarentena ese tema también está muy latente y muy complicado yo no sé lo que está sucediendo en Santiago si será bueno o será malo pero de verdad chicos creo que hay que cuidarse seguir cuidándose que no nos están dando la libertad para que salgamos a la calle y volvernos locos hay que seguir teniendo las precauciones siempre la distancia la mascarilla creo que es lo más importante absolutamente paso a paso es que hay dos cosas una cosa es cuarentena y otra cosa es el permiso que tú debes pedir a un salvoconducto ¿cachai? entonces tú tienes que ser responsable yo ¿qué libertad quiero tener? que si pescar a la cara de la chica y subirla arriba de un coche y darle una vuelta a la manzana ¿me cachai? y después cerrarla chao pero para eso hay que pedir un permiso pero de repente cuando tú veis que en el edificio de al frente hay el día domingo el domingo pasado ocho hueones ¿qué es que se dice? bueno en la realidad tipo hueones no están viviendo hace diez meses ¿me cachai? entonces tú decís estos hueones se encerraron po hueones ¿me cachai? ¿me cachai? entonces no tenís ninguna ¿y por qué quiero ser responsable? porque yo no quiero salir a la calle ¿por qué? porque no tengo tengo la necesidad de salir a la calle pero sé que muchos compatriotas míos tienen más necesidad porque si no se cagan de hambre entonces por lo menos no hay el espacio que salgan ¿me cachai? menos mal menos mal que ahora no tenemos que pedir permiso para poder escuchar una canción ¿no? y que menos mal que tenemos la libertad de poder escuchar música con nuestro querido Alejandro semillita oye Ale yo te quería pedir hay una canción que a mí me encanta es una de las canciones más conocidas Alejandro tiene un video precioso en YouTube y antes que nos muestren las canciones nuevas quizá y los que nos quieran presentar que tiene unas baladas preciosas me gustaría cantar contigo esa canción Ale tú sabes que me encanta yo la tengo dentro de mi playlist en mi auto así que si nos puedes cantar un pedacito de esa canción que se llama Ricurita que es una canción maravillosa eso Ricurita que es muy parecida a la de Chiquitita Vengu de Juana Fe es más de lo que siempre imaginé porque ha cambiado todo es el día en que la vi es tan real y no hay nada que pensar es un sentimiento nuevo solo me dejo llevar eso vamos todos en paz muy pesadita me quema la ganita de locura por llenar la insito es tan bonita que se apodera de mi corazón y me llena de emociones para cantarle esta canción mi muñequita mi muñequita que se apodera de mi inspiración que piensa en mil colores y que bonita mi ricurita grande patito me acordé mi hija me acordé mi hija bueno así saludos a mi hija Antonia saludos a mi hija esa canción tiene un video precioso tiene un video precioso en Youtube grabado en Ciudad de México así que lo invito a ver esa canción gracias por la invitación chiquillo estoy muy contento de poder estar compartiendo y tener algo que hacer un día sábado por la noche toma te mando un frasco de rehabilitación toma ahí está oye Alejandro sabes que me pasó cuando recién estaba hablando que tenía ahí un bar y que bueno que los bares son de noche y todo en algún momento me tocó por un viaje con un viaje de cocinero no sé ¿conocen Amsterdam? ¿no? ¿en Amsterdam divertido porque nunca partiste y dije ya mierda a las 12 vamos a salir así que dormamos de 6 a 12 entonces dormimos de 6 de la tarde a 2 una rica siesta y el par de hueones salimos a las 12 de la noche mierda todo cerrado compadre todo cerrado todo hasta las putas se estaban lavando la concha ya habían terminado hueón era todo cerrado todo cerrado y tú decís pero ¿qué pasó un país de mierda que no entendí? y al día por supuesto que preguntamos dice no a las 12 nosotros cerramos ¿por qué? a morir porque el carrete literalmente literalmente se cierra todo literalmente quedó claro quedó clarísimo hermano bueno y porque a las 6 de la tarde partía el carrete y terminaba a las 12 de la noche o sea los hueones salían de la pega y el bar estaba full al día siguiente ya el tipo es la del chileno no puede ser cierto esta huea hay que decir que el chileno es así vamos a ver tenemos que asegurarnos fuimos a las 6 hueones los bares los restaurantes todos atiburrados de gente oficinista y de repente voy a empezar a sacar la cuenta y hueón te explicaba si hueón porque yo termino de trabajar a las 5 de la tarde a las 6 me voy al bar estoy 6 7 8 9 10 11 12 entonces ah o sea que si vos le ponís que saliste voy a ir a las 6 a las 12 de la noche 12 1 2 3 4 5 6 es lo mismo y después de las 7 duerme y se pone a trabajar entonces muy inteligente usted tiene que poner su bar a las 6 de la tarde en invierno mierda listo se cierra esta cuestión ya a las 12 1 porque te va a tocar el toque IKEA y te empezáis a renovar y a reinventar oye Alvarito perdona perdona Alejandro me gustaría saber también lo que está hablando Álvaro directamente en cuanto al bar porque lo que dice él es maravillosa idea pero tú por ejemplo en tu bar tú vendes algún tipo de trago específico especial comida ¿cuál es la característica especial? según Semillas eso es maravilloso la característica directa de este bar bueno también tenemos hostelería de autor también comida de bar la típica chorrillana hamburguesas caseras pero la característica principal es la música en vivo buenas bandas que tenemos espectáculos todos los días conceptuales pero en base también a lo que a toda esta renovación sí, lógicamente todo se va a tener que cambiar la estructura abrir más temprano comenzar a comenzar a prestar el servicio de bar y entretención de hueveo desde más temprano o sea para poder aprovechar el día también porque ya hay bastantes restricciones pero uno también tiene que ser constructivo y buscar la salida a la situación real que estamos viviendo claro ¿hay otra cancioncita compañera? cuando haya cambio mando claro sí claro ¿me necesito una cancioncita compañera? yo no yo no esta mano ¿cómo pudiste estar tierno querido lo vivido has tu olvido que opaca mi sentido sin abrazarse ¿cómo? apartarme y arrancarme de tus latidos para tu momento y nada sí pero seguro que te acostumbrará pero algún día más a dejar salir cuando vayas cuando vayas enlutando tu alma dejarte te aducir y las palmas por esa imagen que no huevadas en mí con mis besos ya necesito en tu piel con tus carices borrarás tus caras devolverme a sentir como pudiste borrar esa canción era más limpita pero había que por mí la movida cuenta que canta bonito este weón por la chica de verdad que sí muy linda canción oye hagamos un saludcito cierto qué lindo programa quiero dar las gracias para la foto la fotito Julito un gusto compartir el programa contigo y tener esos grandes invitados que gran programa saludos a todos Semillita Semillita antes que se nos pase aprovechando que está Alejandro y Álvaro recordando a la gente dónde tiene que suscribirse dónde tiene que suscribirse invitamos a toda la gente cierto a suscribirse al Carro TV pueden visitar la página www.elcarrotv.com y seguirnos y suscribirse cierto en Facebook YouTube e Instagram ojalá nos puedan seguir en todas las redes sociales que ahí estamos felices con ustedes sería genial y aprovechar la instancia que están estos dos grandes compañeros Álvaro y Alejandro para poder de verdad lograr juntar más seguidores porque hicimos una un desafío te acuerdas de juntar 200 200 seguidores en un par de semanas y en eso estamos así que vamos con todos vamos con todos Semillita vamos que se puede vamos para arriba querido Semillita yo creo yo les quería contar cierto como estamos hablando de los bar y todo yo creo que esta es una tremenda oportunidad para nosotros también de todo este Álvaro de ser el mismo reinventarse tomar buenas decisiones estar en familia ser responsable a mi me parece que es un momento precioso para ser mejores personas yo de verdad que esto me parece que es fundamental y hay otra cosa que es lo que es ligado también a lo que hacemos nosotros que es la cocina el bar cierto la gente está haciendo cosas en la casa que jamás se habían imaginado hacer al barito nombraba cierto el típico huevón que está enlazado que el huevón no hace una puta arroz no sabe hacer arroz no se hace un sándwich con un huevo frito pero bueno enlazado no se lo toca pero ahora ese mismo huevón que tiene tiempo está haciendo esa masa madre está haciendo masa está haciendo masa madre está haciendo jacanave está haciendo de todo así que me parece que para nosotros es una tremenda oportunidad también de transmitir esa energía de transmitir recetas y y que disfruten de esto que es tan lindo así como descubriendo estas capacidades por huevón muchos dicen puta yo creo que la cuarentena nos sirva para ser mejor y todo pero Ana Belén no sé si conocía Alejandro Ana Belén la cantante española vieja dijo el huevón que era malo va a seguir siendo malo y el que era bueno con cuarentena sin cuarentena va a seguir siendo bueno o sea cambios más difícil que uno genere pero yo creo que hoy día lo que se tiene que generar sí o sí es una una salida pero colaborativa yo creo que hoy día es muy importante porque lamentablemente y ahí Sergio lo tiene súper claro hoy día los restaurantes vienen súper hueviados la mesa donde habían cuatro mesas hoy día va a haber una los 10 huevones que habían en la cocina ya no van a haber 10 sino van a haber 5 por lo tanto hoy día este trabajo colaborativo o sea quién me hace el pan yo ya no puedo hacer el pan me lo tiene que hacer otra persona afuera después quién me hace algunos productos para poder y hoy día si no trabajamos en conjunto estas cuestiones igual que la recomendación que te han dado si yo me cuido para el coronavirus esta cuestión es lo mismo si yo no trabajo colaborativamente contigo lamentablemente la industria sobre todo gastronómica restaurantes bares hoteles todo lo que está en el mundo de la gastronomía estamos cagados mal somos los primeros que nos encerramos y somos los últimos que vamos a salir perfecto hoy día trabajamos colaborativamente estamos cagados es justamente lo que nos dijo porque es el momento es el momento de volverlos colectivos el momento de ser solidario el momento de decir yo hago el pan con la mermelada vendamos pan con mermelada bueno de hecho mira para los pueblos originarios ahí está todo trueque intercambio trueque absolutamente chiquillos déjenme comentarles algo muy importante para mí personalmente porque en estos momentos Alejandro puedes poner tu micrófono en silencio porque tiene mucho río ambiente Alejandro el sentido de lo que está sucediendo ahora de lo colaborativo de crear equipos de crear conceptos solidarios creo que es un momento muy importante entre los bartenders de Chile creamos una asociación que se llama BACOS Bartender Chile Organización Solidaria y en este momento se está haciendo una lista de un alambique ya es un alambique de tres litros polivalente en el cual se pueden hacer estos destilados como estábamos hablando recién Alvarito cachai de cerveza destilarlo y sacar un whisky exactamente eso es y por favor la gente que pueda colaborar y comprar un número vale cuatro mil pesos esto es en arroba BACOS Chile Instagram y ahí pueden hacer toda la gestión gracias y disculpen ¿vale? eso voy a decirlo porque eso va en ayuda de muchos bartenders que están así en la cuerda floja hay muchos chicos más pequeños que uno cachai unos chives unos viejos unos ya grandes pero hay chicos que entran en colapso entran en desesperación y están absolutamente tirados en la cama cachai sin saber claro Alvarito super fuerte dígame compadre oye Alvarito y proyecto futuro ¿qué tienes pensado de aquí en adelante? ¿cuál es tu proyecto? proyecto futuro tenemos que salir a la calle a grabar Sabores Sin Límites sí o sí ¿por qué la calle? ¿por qué la calle está pensado así? No, no me refiero a la calle tengo que salir al sur de Chile a viajar al norte al sur a grabar porque hay 16 hay 16 12 programas que hay que hacer hay uno solo grabado entonces hay que salir de esto en televisión es eso en el resto estoy con un proyecto que todavía no lo quiero mostrar pero sí es una comercialización de productos de emprendedores a nivel nacional ese tema que estoy viendo estoy escribiendo dos libros ¿cachai? una de recetas y otra cuestión relacionada con cocina pero no son recetas estamos en eso porque creo que la única forma yo dije si voy a estar encerrado aquí de alguna forma hay que hacer algo ¿cachai? lo otro estamos relancé el canal de YouTube entonces para todos los que se quieran conectar a YouTube ¿cuál es? Álvaro Lois Álvaro Lois después de estar encerrado cada vez valor o menos el reloj la hueva ¿cachai? o sea bueno de hecho mis zapatillas y mis pantalones hace tiempo que pensaban que estaba muerto hueón mis zapatillas o sea salió una araña salió una araña recién pero lógico si hoy día yo creo que ahora proyecto a futuro también con una asociación internacional que se llama la Academia y ahí estamos potentes tratando de potenciar no podemos generar potenciar la comida chilena porque no es nuestro norte es potenciar la cocina en nuestros países es potenciar a los miembros que están incluidos en ella ¿cachai? no somos una asociación grandes amigos grandes amigos grandes colegas por lo tanto porque de repente nos escriben oye ustedes no han hecho nada por los sueldos del rubro chucha pero es que nosotros no somos no somos lamentablemente tiene que ser una asociación gremial en donde hay varias más que hoy día están mirando para otro lado ¿cachai? nosotros la academia no la academia es porque te valoramos a ti como el profesional que eres y listo ya en esa pará estamos tratando de hacer cosas relacionadas con algunas empresas y potenciando cosas así y en televisión somos un plato sigue y ahí debemos seguir tengo varios amigos en esta asociación pero mandemos un saludo a mi gran amigo en común Carlitos Mardones que quiero a Carlitos Mardones gran amigo un saludo a Carlitos saludo a Carlitos Carlitos Mardones casero casero una caja en donde congrega a varios saludo varios prendedores de de Casablanca y ahí para el día el padre vendió una cantidad de cajas considerables con vino con con queso con arrollado con toda la hueá ¿cachai? o sea y ahora está haciendo unas cajas para cabros chicos que son cajas pizarra no Carlos Mardones es un cocinero de los restaurantes macerados no es un seco oye director director quería saber si Alejandro todo bien creo que tuvo un problema se le cayó la señal perfecto Alejandro tuvo un problema técnico tuvo un problema técnico así es así que todo bien pero bueno va a volver en cualquier minuto ojalá nos cante una cancioncita más oye Alvarito una pregunta y también para ti Semillita ¿cuáles son sus platos favoritos que les gustan preparar así por ejemplo a mí me encanta preparar negrón por ejemplo un cóctel a mí me gusta el gui el gui gui si vos no cocinais con gui y no 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 existí no no con un fermentado con un fermentado con un fermentado con una hueá de mi 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 y bueno yo trabajé yo tengo formación de bajar con japonés entonces cuando vos escucháis un hueón hoy día que cree que está generando y creando los fermentados yo le decís hueón si vos vayas a un restaurante de verdad japonés la primera huevá que te van a poner va a ser un producto y al lado tenemos uno huevá por un pocillo chico que es un fermentado hueón va a ser fermentado ¿cuál ha sido la tendencia en tu cocina albarito bueno yo te digo sé que es que el albarito es súper transversal te puede presentar una lasagna italiana y al otro día te hace una carbonada chilena pero cuál es base de mamá española mi madre es española por lo tanto ahí base española 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 papá con ancestros españoles pero cocina chilena después por pega y por formación educacional francesa y hoy día trabajo francesa y todo y después con japoneses también entonces tenía una maja mamá de pero sabéis que mira una vez un gran amigo mío y fue ayudante en algún momento me decía jefe es que no sé lo que quiere usted yo no sé qué es lo que quiere usted para lograr con el plato entonces un día le dije mira te lo voy a explicar súper simple y que me perdonen todos los que me están escuchando vos tenés que preparar nos preparamos la cuchara la metías dentro de la olla te la mandaste al hocico y vos tenés que decir a la primera no a de qué momento a la primera la hueá rica concha de tu madre si te sale esa expresión del alma significa listo no hay más ¿cachai? sí porque aquí también cuál saca la duca más grande entre nosotros los cocineros entonces no weón yo lo hago de esta forma yo ya lo hice yo ya lo hice eso lo hice hace mucho tiempo hoy día lo importante es que tu comida te llueve a algún lugar te conmueva te acorde de tu casa te genere esas cosas ¿cachai? para mí el replicar es mucho más difícil que el interpretar interpretar el cuento ¿cachai? en cambio si yo replico algo y alguien me puede decir si yo te doy una comida y vos me decís es que me acordé de mi abuela con esto puta estoy pagado de todas maneras ratatoy ratatoy exactamente cuando se logra por ejemplo a mí me pasó en un mariaje que hizo hace poquito antes de la pandemia el tema es cochayuyo por ejemplo por nombrar un producto que es una hueá que o lo odias o lo amas es así de simple es como la hueá a ti y que alguien se acerque al barito después de comer tu plato y te diga hueón en mi vida he aceptado el cochayuyo me carga y desde hoy en día gracias a ti me encanta y mañana me voy a ir a comprar ¿cachai? eso es tu plato paga todo eso es lo más hermoso de hecho ayer me preguntaron en un programa que era lo que más añoraba yo de estar en una barra presente trabajando en una barra y de verdad que es esa sensación de preparar un cóctel es que sea pero casi siempre le trato de descubrir a la gente con algunas preguntas claves les hago un cóctel se los entrego los quedo mirando y el momento de que beben un trago y ahí ponen esa cara que delusioso eso cumple todas las expectativas aquí es el cuento a nosotros a mí me ha pasado ahora con el somos un plato en donde hoy día yo estoy empecinado en que tú tienes que hoy día comer digno ¿cachai? entonces yo no te puedo entonces hemos hecho hoy día varias recetas y también en mi Instagram y recetas de mi casa y todo si a vos te traen un brócoli y te traen así un tallo y con todas las ramas por un lado hueonamente lo puedes cortar y botar pero vos ahí estás botando un kilo de comida que lo pagaste ¿cachai? entonces me pegaste un salteado le hiciste una vuelta entonces hoy día yo creo que hay que hacer comida con lo que como era antiguamente los pejerreyes falsos las orillas de panes de molde para bolizar el arroz ¿cachai? para el caldito y eso es lo que tenés que generar hoy día porque esa es la cocina porque hay dos formas una ¿te la disfrutas con la cocina o que la disfrutas? Emillita estamos casi ya a punto mi querido Álvaro de terminar se nos está acabando el tiempo se fue de verdad me encantaría poder repetir ¿dónde nos siguen? ¿dónde pueden seguir el programa? yo estaba encantadísimo yo por mí seguiría una hora más yo seguiría hasta mañana está muy divertido el programa Alvarito cuéntanos ¿dónde podemos seguir? ¿dónde generamos tu contenido? arroba alvaro-lois el instagram el otro son todos alvaro-lois el youtube el facebook alvarolois-cocinero hashtag y todas esas cosas perfecto estamos todos los días en TVMAS a las 4.30 tú semillita muchísimas gracias Alvarito yo te quiero dame un segundito yo le quiero dar las gracias a Alvarito por aceptar esta invitación a conversar siempre un agrado estar contigo era un gran amigo y también Alejandro Chir que lamentablemente sufrimos un problema técnico y no se ha podido conectar pero le mandamos un abrazo a ambos invitados por este tiempo y por compartir con nosotros y yo invito a la gente a suscribirse alcarro.tv suscríbes ya somos más de 15.000 suscriptores nos pueden seguir en facebook en youtube y en instagram para que se sumen a nuestro gran carro TV Julito excelente gracias amiguita espero que lo hayan pasado muy bien como nosotros de verdad ha sido una velada maravillosa Álvaro Alejandro de verdad muchísimas gracias y querido director muchas gracias a usted también y a la producción del programa El Carro TV de primera necesidad saludos muchas gracias muy bien gracias Alvarito saludos a todos gracias por la invitación este programa después queda en youtube en el Carro TV se suscriben y va a quedar ahí para que nos puedan ver veamos todos los detallitos del programa nosotros nos vamos a repostear y todo el tema perfecto Alvarito muchísimas gracias gracias por estar con nosotros gracias Álvaro gracias Alejandro gracias compadre Julio